¿Qué es lo que te regala la Yaya? ¿Qué has elegido? Un dinosaurio lobot y una espada de... ¿Cómo se llamaba ese hombre que tenía? La espada... ¿Espada de pirata? Espada de pirata... ¿Cómo se llamaba? Es que no sé... ¿Cómo... ¿Dónde está el doble? ¿Cael, cómo se llamaba el hombre? Tenía la espada, ahí está. Bueno, es igual. Y enséñame bien. Una espada de pirata y un dinosaurio lobot que dispara. A ver, enséñamelo bien. Al móvil. No, aquí, aquí. Oh, qué bonito, ¿no? Sí. No dijo mal. ¿Ya está? ¿Ya te ha gustado? ¿Ese es lo que te va a regalar la Yaya? Puede hablar. Hola, hola, hola. Soy la espada. Espada, espada. De pirata. Je, je, je.